Tomó prestada una cruz que me pertenecía a mí y le pertenecía a usted ¿Sí o sí? ¡Aleluya! Y tomó mi cruz prestada Y me la devolvió El que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí, pues yo la tengo Sea Dios glorificado Porque hay coronas, pero primero hay cruz Y nadie recibirá su corona en el cielo si no lleva la cruz aquí Y el que no quiera sufrir aquí, se descarta del cielo No entra Porque a nosotros nos ha sido dado no solo el creer en Cristo Pero también ser participantes de los padecimientos de Cristo ¡Aleluya! 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 Gracias.